Prepárate mulata que voy con todo Para ir a buscarte traigo la esencia Que he pasado mucho tiempo Debatiéndome en la hoguera Pero está bueno ya Vuelvo a mi tierra El viaje no termina hasta que se llega Así que mi mulata tenme paciencia Que yo vengo desde lejos Voy cruzando la frontera Pero ya vamos llegando Y hay recompensa Que bonito Se acabó la espera Prepárate que ya me falta poco Mira que ya voy llegando Y eso a mi me quede loco Prepárate, prepárate Ya vamos llegando Mamita tú me vienes loco Y eso me está preocupando Prepárate que ya me falta poco Mira que ya voy llegando Y eso a mi me quede loco Que ganas de verte tengo Que ganas mi rico mango Pero cuando llegue yo a la casa Primero vamos pa'l mambo Primero vamos pa'l mambo Mambo Pa' mi mambo Prepárate Que ya no espere más Que esto se pone en fuego Así que No, no llores más No llores más Mami yo llegué a la casa Déjate de bobería Que aquí tengo lo que tú querías No, no llores más María Mami yo llegué a la casa Déjate de bobería Así que déjate, déjate de bobería Déjate de bobería Que vengo como elco Con mi tumbado peligroso Algo ventajoso Pero venenoso Déjate de bobería Así que Muchacha Déjate de bobería Déjate de bobería Déjate de bobería Déjate de bobería Te llevo, te llevo al cielo Mulata, te llevo Déjate de bobería Voy contigo, nada más Voy contigo a gozar Déjate de bobería Pero mira Ven, ven, ven Que vengo peligroso Esta noche contigo Yo me la gozo, mamá Déjate de bobería Escucha esto El barrio apogió canela Llegué con la manana Y me puse a bailar Guarachando Déjate de bobería Gracias por ver el video